Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo El fin del mundo en Days Gone. Para conseguir el trofeo tendremos que completar todos los puestos de control de enero. Hay que tener en cuenta que estas misiones están disponibles incluso después de completar la historia. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. ¿Quién se acuerda de los suburbios de este gran país? De los que vivían entre cartones en la calle porque no podían permitirse el sueño americano. Algunas de esas buenas personas lucharon por este mismo país. Venga ya, mamarazo, enciéndete. Para que los federales se olvidaran de ellos porque ya no les servían de nada. Todos, se los voy a echar a todos encima. ¡Vivimos en la naturaleza como nuestros antepasados! ¡Vantavoces! ¡¿Dónde coño están, joder?! Vendas esterilizadas, vendas esterilizadas, ¿dónde cojones las tendrían? Lo que necesitamos es fuerza de voluntad. Sí, vendas esteriles. Lo que pidió el doctor. ¿Y por qué no? ¿Quieres nuestra confianza? Pienso. Gánatela. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Ya me tocaba vacunarme. ¡Viva! ¡Sus! ¡Ah! Lo dejé a falta. Bien. Bien. Y luces verdes son buena señal. Ya puede haber algo aquí que valga la pena con tanto follón. Otro inyector de Nero. Bien. 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 Sí, esto no es otra cosa, pero vean, me los voy a echar a todos encima. Ya, ya, vamos. Sí, un inyector de oro. Ah, mierda. Fusible ha roto. Le hacía falta. Ya está. Sí, esto es otra cosa. No, no es por aquí. Sí, fusible. Sí. Genial, ahora sí. Bueno, ya se ha ido. Joder, me los va a echar a todos encima. Vale, allá vamos. Un inyector de oro, lo que pidió el doctor. ¡Ah! No, 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 no! Sí, lo que pidió el doctor. ¡Ajá! ¡Hasta la próxima! ¡SUSIKA! ¡SUSIKA! ¡Ajá! ¡SUSIKA! ¡Sí! Allá va. Eso es. Jodido. Allá vamos. Y luces verdes. Son buen poder. Me los voy a echar a todos encima. Sí, por fin. Vale, ahora vamos a ver qué te... Un inyector de nero. Lo que pidió el doctor. No. 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 Se disparará a los que intentan trolear las barricades. Se disparará a los perros número 3. No. No. No... No. Sobre todo este película. Allá vamos. Lo miraré de cerca. Lo hacía falta. Ahí ya está. Y luces verdes son buena señal. No, por aquí no. Sí. ¿Fusible? Sí. Mierda. Fusible roto. Genial. Ahora sí. Bueno, así es. Vale. Allá vamos. Sí, un inyector de enero. A ver si aún funciona. Perfecto. Nunca fallé. Allá va. Eso es. Jodido. Allá vamos. A ver si aún no. Esta es una estación de control de cuarentena bajo jurisdicción federal. Zona bajo ley parcial. No se resistan a enero. Para los cuerpos... Sí, al fin. Ahora vamos a ver qué tenemos. No se detectan. Se disparará a los que intenten rodear las barricadas. Se disparará a los que intenten obstruir a los agentes de enero. ¡No a ver! ¡Vamos! 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 Allá vamos. Me hacía falta. Y ya está. Jodido. Allá vamos. Sí, esto es otra cosa. Vale, vamos a echar un ojo. Fusible. Mierda. Fusible roto. Genial. A ver, sí. Otro detector de enero. Bien. Bueno, así se verá. Ya puede haber algo aquí que valga la pena contando. No, ya vamos. Ya vamos. No, ya vamos. Eso es. Así. Joder, me los va a echar a todos encima. No, ya vamos. Vale. Allá vamos. Otro detector de enero. Bien. Uf. No, ya vamos. No, ya vamos. Bien. Bien. Luces verdes. Bien. Las luces verdes son buena señal. Uf. Bien. Un versículo. Bien. Bien. Es posible. Sí. Genial, ahora sí Bueno, casi en serio Joder, me los va a echar a todos encima Vale Sí, un rector Sí, un rector Allá va Hecho Luces verdes Bien, lo vamos a joder Me los va a echar a todos encima Vale Allá vamos Un inyector de enero Lo que pidió el doctor No se detengan Se disparará a los que intentan rodear las barricas No estoy No se detengan No se detengan Uh No se detengan Tú draft slides